Es la primera vez que la Facultad de Ciencias Económicas es anfitriona, ofrece su espacio institucional para poder desarrollar estas jornadas regionales de este programa. ¿Y cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, el objetivo de este encuentro es básicamente poder intercambiar con alumnos y coordinadores de este programa de la zona, es decir, ya contamos con la participación de alumnos y tutores de Córdoba Capital, de Villa María, San Luis y La Pampa. A todo esto también asisten docentes pertenecientes al programa, coordinadores de la UBA, y la idea es ofrecer un espacio tanto de trabajo para los alumnos del programa, van a trabajar con una docente de la UBA, sobre los proyectos que se van desarrollando, por otro lado también entre los coordinadores intercambiamos experiencias, problemáticas, comentamos nuevos desafíos que hemos tenido en el programa a lo largo del año, y particularmente eso es, digamos, la parte interna del programa. Luego se prevé que la jornada ofrezca un espacio abierto para el público en general, que va a comenzar a partir de las 15 horas. Y recuérdenos, profesora, cómo se trabaja desde el programa Marti Asen, ¿cuáles son los ejes principales? Bueno, principalmente el programa Marti Asen lo que busca es replantear el trabajo de los profesionales en ciencias económicas, desde el punto de vista ético, desde los valores, la moral. Nosotros particularmente desde la Facultad de Ciencias Económicas se fue trabajando con proyectos destinados a fomentar el cooperativismo, ofreciendo talleres de microemprendimientos, y trabajar de manera articulada con otros programas que tiene la Facultad, como es la EGA, la Cátedra Abierta Floreal Gorini, es decir, se trabaja de esa manera y el programa es casi transversal a todos esos proyectos.